Hola que tal amigos mi nombre es Mauri y sean bienvenidos a un nuevo video a su canal Bueno amigos el día de hoy vamos a un evento con nuestra amiga Sofía Rey En el cual esperemos se ponga muy bueno y bueno Nos pillaron un robot, dos anqueros Así que pues no vamos a poder grabar El trayecto porque si es un poquito lejos Y pues quédense hasta el final del video Este video va a estar muy bueno la verdad Y pues bueno sigan viendo Vayan a seguirme a todas mis redes sociales antes que nada Ahí van a aparecer TikTok, Facebook, Instagram y Twitter Ahí van a estar las cuatro redes sociales que más ocupo Ahorita de hecho Y también en TikTok vayan a seguirme De hecho he subido todos los días contenido muy pero muy bueno Lo super recomiendo Así que bueno amigos vamos al evento Espero les guste y así que sigan viendo Vámonos Hey amigos antes que nada Ya vamos yo creo que iniciar con el baile Con el Con la pachanga Porque como les comento vamos a ir un poquito lejos Y aparte no tenemos mucho tiempo para grabar solamente que pues como voy manejando Pues no puedo grabar y pues los que me ayudan Pues ahí más apenas están aprendiendo a usar la cámara Y pues así que amigos Quédense hasta el último del video Me ayudarían muchísimo Nos regalando un like Y claro que sí les mando un saludo a todas las personas que me ven Yo sé que muchos suscriptores son de TikTok Por parte de TikTok Gracias Somos 660 Vamos subiendo poco a poco Y esperemos llegar a la meta de mil suscriptores Así que sigan viendo Y quédense hasta el último de este video Vámonos Vámonos ¿Dónde está la familia Agustín? ¿Dónde está la familia Agustín? Chicas Quédense la bulla de toda la familia Agustín A ver A la persona que no baile Le vamos a ir a agarrar una pompi La persona que no baile Le vamos a ir a agarrar una pompi Vámonos a todos los al centro de la pista Todo el mundo Todo el mundo al centro de la pista muchachos Quédense a la familia Agustín A la familia Agustín También a la familia A ver chicas y chicos Quiero ver a todo el mundo aquí al frente Todo el mundo hacia el frente Por favor Todo el mundo hacia el frente ¿Dónde está la chica más descaladosa de esta noche? ¿Dónde está la chica más gritona de la noche? ¿Dónde está la chica más gritona de la noche? Vamos con las palmas arriba, vamos a prover, vamos a prover, muchachos. Vamos con las palmas, 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 palmas. Quiero ver este energía de la música. Quiero ver todo el poder femenino. ¿Dónde están las mujeres empoderadas esta noche? ¿Dónde están las mujeres empoderadas esta noche? ¿Quién pasa, los hombres o las mujeres? ¿Dónde están las mujeres sexys y cachonas? A ver mujeres, que levanten la mano que hoy se va a echar el delicioso. ¿Dónde están las ch**as? Quiero ver la bomba de la gente que le cuota el delicioso y recusta como es. Quieroar que lo hicimos con las palmas un arriba, otra abajo, ya me apoye otra vez. Déjame la mano al que quiere es ch**is para el hígado,picalo. Ah, de m징imo, es muy ch**as, palmas. Ch**as, palmas, palmas. 넎as, filas, papás. El ch**as, guapas. Y sexy de San Sebastián, sin agar ver, juega. Para todos los seguidores del TikTok, ¿dónde están los seguidores del TikTok, muchachos? Vamos a darle movimiento a la rueda, vamos a darle movimiento a la rueda Vamos a avanzar, vamos a avanzar muchachos ¿Dónde están las chicas que les gusta tener las manos limpias? ¡Suscríbete al canal! 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 Para que nos dejo pasar Cuando se besan un beso ¡Aten, aten, aten! ¡Aten, aten! Una muy fuerte para nuestra quinceñera Una muy fuerte para nuestra quinceñera ¡Aten, aten! ¡Síion, aten! Aten, aten Aten, aten 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 A ver muchachos ya se cansaron, la pregunta obligada ya se cansaron ¡Oye, oye! Y bueno amigos, ya acabamos el evento, la verdad estuvo muy bueno, un poco cansados, de hecho ya tenía tiempo que no me entrábamos así a bailar Igual estuvo muy bueno la que tocó mi amiga Sofía Rey, la súper recomiendo y pues bueno, hemos llegado a su último video, ya sabes que yo soy Mauri Vayan a seguirme a todas mis redes sociales, ahí en TikTok, Instagram, Facebook y Twitter, ahí estoy un poquito más al pendiente en TikTok Así que bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo video, ya sabes que yo soy Mauri, así que adiós